¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más en el cual vamos a realizar de una forma fácil y sencilla un dibujo de una pistola. Empezaremos haciendo la siguiente forma. Empezaremos haciendo la parte de arriba y haremos por aquí así. Dibujaremos una línea recta de un lado al otro y hasta más o menos por aquí. Ahora haremos otra línea justo por aquí debajo igual hacia el otro lado con cuidado de que nos quede bien recto y aquí. Una vez hecho esto haríamos por aquí de esa forma, por aquí haremos así, así, otro más por aquí y iremos haciendo algunos así. Otro ejemplo aquí al principio, por aquí, este último así. Ahora haremos por aquí debajo, haríamos así, hasta por aquí, donde haríamos esta forma, hasta por aquí, hasta por aquí. Haremos ahora la siguiente forma, haríamos así, ese piquito, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así, subimos y hasta aquí. Haremos así. Ahora, en esta zona, haríamos por aquí, haremos la parte del gatillo, bajaríamos, haremos así, un trocito recto y por aquí, dibujaremos el gatillo en esta parte, haríamos así, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, esta otra línea, por aquí, esta forma, así, este circulito, haremos también otra línea bien pegadita, a esta otra, a esta otra, a esta otra, a esta otra, en la parte de delante, haríamos esta línea, y esta otra, por aquí, por aquí, haríamos, haríamos esa parte, en esta parte, en esta parte, este trocito, y nos quedaría algún detalle, por aquí, haríamos este cuadradito, con estas líneas por debajo, en esta zona, haremos por aquí, así, hasta abajo, por aquí, por aquí, ahora, subiríamos, lo unimos todo, así, con un pelín de curva, por aquí, haríamos así, un cuadradito, en esta parte, por aquí, por aquí, así, y por aquí, así, y de esta forma, tan fácil, tan sencilla, tendríamos toda esta pistola, espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarla a vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.